Yo no lo sé, pero tengo que hacerlo Y a la costumbre nos gana el amor No compito y lo siento Ahora estamos aquí Descerrados de cuatro paredes Ya me sentí Tú decides cómo esto posee Porque sinceramente nada es igual Hoy aprendí Que no es lo mismo que estar enamorado De ti en el corazón Estoy aquí Cuando fue que se fue yo no conmigo I gotta let you go Gotta let you go Merecer no ser feliz I gotta let you go I wanna let you go Vamos a empezar el reino de hoy Los corazones caeran igual a vez Pero nunca coinciden No me sale en botella y mirada Que tú nunca recibes Quiero mirar como el amor se agotó Ya no queda más que tal Y te grabas con la eternidad Sabrán que mi mal no tiene sufrida Porque sinceramente nada es igual Hoy aprendí Que no es lo mismo que estar enamorado De mi corazón Yo es lo mismo que estar exceeds You know � I gotta let you go You gotta let you go You gotta let you go You Me loswl Yo Me los silen Recuerda que tu tren se fue por otra vía, querida, porque sinceramente nada es igual Voy a pedir que no es lo mismo, jamás que esté enamorado de ti en el corazón Estuve aquí cuando tu tren se fue y yo no lo vi I gotta let you go true, gotta let you go true Me deseo ser feliz, I gotta let you go true, gotta let you go true Cuando fue que se fue y yo no lo vi